Vivimos momentos difíciles en donde la inseguridad y el miedo parece haberse puesto parte de nuestra vida diaria. La extorsión, el sicariato y la violencia nos afecta a todos y hoy muchos salen a las calles a protestar por un futuro mejor. Pero en medio de todo esto es muy importante recordar algo esencial, nuestra salud mental. Las amenazas pueden ser muy devastadoras pero también lo es el impacto en nuestro bienestar emocional. El miedo y el estrés son respuestas normales ante situaciones de peligro. Sin embargo es fundamental hablar de lo que sentimos y buscar apoyo. No estamos solos en esto. Existen espacios y profesionales que nos pueden ayudar a manejar la ansiedad, el miedo y la incertidumbre. Recuerda también que el autocuidado es clave. Pequeños hábitos como hacer ejercicio, respirar profundamente o compartir momentos con tus seres queridos pueden marcar la diferencia en cómo afrontamos la violencia a nuestro alrededor. Cuidemos nuestra salud mental. La salud mental es el derecho. Diris, Lima Norte